Fue todo un éxito y es que en su décima quinta versión, el Festival Internacional de Teatro y las Artes de Gorbea se ha convertido en uno de los festivales más importantes del sur de Chile para los amantes de las tablas. Dos mil asistentes disfrutaron de las presentaciones a cargo de compañías nacionales, mexicanas, colombianas, españolas y argentinas, entre otras, con obras que mezclaban la comedia, el drama y también la contingencia nacional. Hay bastantes obras que evocan el alma, evocan la mente. Me parece una muy linda iniciativa y para el pueblo es un adelanto porque no hay muchas entretenciones. Pienso que es una excelente idea, ojalá que continúen. Y he disfrutado profundamente el festival. Me parece que la organización y el nivel de compromiso y de compañerismo es insuperable. Ayer estuve entre medio del público todo el tiempo, me doy cuenta, primero que hay un enorme respeto por los trabajos que se están presentando, pero también el comentario del espectador es teatral. O sea, la recepción del espectáculo es efectiva, la gente habla de teatro, recuerda otro montaje, hace comparaciones y establece su gusto en función a los que ya conoce. Por lo tanto, este es un público ideal. 15 años de vida y asuma el FITAR que en versiones anteriores requería de recursos del gobierno regional para su realización. Sin embargo, este año fue el municipio el que asumió la tarea, destinando de manera permanente en su presupuesto anual recursos para llevar a cabo el evento artístico. Hemos apoyado este proyecto durante muchos años y a pesar de en este año no haber financiamiento regional, igual el municipio se compromete porque entendemos que este festival de teatro es ya parte del patrimonio cultural de nuestra comuna, y no solamente de nuestra comuna, es un patrimonio cultural de la región de la localidad. Esto empezó como un teatro juvenil, estudiantil, y actualmente tenemos varias compañías del extranjero y muy profesionales. Esa es la idea, que cada año demos un pasito más, mejorando la calidad de las obras, mejorando nuestra calidad técnica también, con un equipo que viene trabajando hace 15 años con nosotros, y con un público exigente, avio de ver arte, cultura distinta, así que estamos muy contentos además por la calidad de las compañías que nos están visitando este año. Más de 50 compañías de teatro ya están interesadas en participar de la próxima versión de este festival, que busca principalmente acercar este arte a los habitantes y visitantes de la comuna en eventos masivos que rescaten la cultura de las tablas.